Teresa Carrillo. Su área de investigación se centra en la educación matemática y los ambientes virtuales de aprendizaje. Actualmente coordina el programa de tutorías, por lo que ha desarrollado algunos trabajos centrados en la importancia de la tutoría en la educación superior. Su ponencia es el uso de GeoGebra para el aprendizaje de métodos numéricos en clases virtuales. Adelante, cedo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la presentación y por darme la oportunidad de participar en el encuentro que de verdad es estupendo y los felicito por la organización. Creo que es muy enriquecedor para todos. Yo les voy a compartir la experiencia que tuve de utilizar GeoGebra para mis clases de métodos numéricos en clases virtuales porque ahora ya no tenemos otra posibilidad desde hace un año. De hecho, hago un comparativo que les mostraré al final y como he venido viendo en el chat, varios colegas están viviendo cosas muy, muy semejantes. Entonces, primero los voy a poner en contexto. Es un curso totalmente virtual de métodos numéricos para estudiantes de la licenciatura en matemáticas aplicadas y computación que es en tercer semestre. Esta carrera, como su nombre lo dice, usa mucho la tecnología, no debería de ser nuevo para los estudiantes y de hecho ya desde años atrás veníamos trabajando modelos B-Learning en que trabajábamos plataformas de aprendizaje, particularmente Moodle. Hace rato en el chat yo comentaba un poquito sobre el uso de las diferentes tecnologías, herramientas tecnológicas. En este caso utilicé Zoom para las reuniones síncronas. Es la manera de contactarnos con los muchachos. No tenemos la forma de un lenguaje corporal, pero sí poder platicar con ellos, cómo están, etcétera. Y luego la explicación del tema. Sin embargo, la plataforma real de aprendizaje es Moodle. En Moodle está instalado todo el curso con materiales de aprendizaje, todas las actividades, evaluación y medios de comunicación, porque existen los chats, los mensajes, etcétera. Yo sí tengo que decir que Moodle es lo máximo para administrar la enseñanza y el aprendizaje, aunque se conoce particularmente como herramienta, plataforma de aprendizaje, para los docentes es una gran herramienta. Finalmente, lo que importa en este curso es desarrollar, como lo marca el plan de estudios, competencias matemáticas y habilidades computacionales. Sin embargo, los muchachos parten por su estilo de aprendizaje y porque es más fácil, se concentran más en las habilidades computacionales, que son las que marco de este lado. Y descuidan lo que es la competencia matemática, que es muy, muy importante su formación. Descuidan la parte teórica formal. Y esta parte justamente es más difícil hacerla atractiva para los estudiantes. De ahí que dije, busquemos qué podemos usar y lo trabajé con GeoGebra. GeoGebra es una herramienta bastante sencilla de acceso libre, es fácil de usarse en más de un dispositivo, es decir, en una tableta, en la computadora, en el teléfono. Entonces, es una herramienta, yo creo, bastante, bastante accesible. Aunque he probado otras, esta es muy fácil y es la que prefieren los estudiantes. La UNAM nos da licencias para cosas como matemática y MATLAB, etcétera, pero para los alumnos GeoGebra sigue siendo su preferido. Así es que ni modo, si no puedes con el enemigo, únete a él. Entonces, ahorita voy a platicar particularmente de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. El curso, por supuesto, abarca muchas, muchas más cosas. Pero la idea era incorporar en estas estrategias tecnología para enseñar matemáticas de una forma interactiva, dinámica y contextualizada. Particularmente esto de contextualizada en lo que se refiere al aprendizaje formal de las matemáticas. Estas estrategias deberán o deberían promover una participación activa del estudiante. También, muy importante, mantener el interés y la motivación. Desarrollar el aprendizaje autónomo. Hemos venido viendo a lo largo del encuentro que esto es un problema. Los muchachos estaban acostumbrados a que el profesor los acompañara en el aula y luego se esperaban a la siguiente clase para preguntar. Pero ahora no podemos estar tanto con ellos. Ellos no nos van a ver y nosotros nos vemos sus caras de no entiendo si me gustó, etcétera. Entonces, tenemos que desarrollar estas habilidades en el alumno para que él pueda aprender solito, que ya no necesite tanto al docente. Sin embargo, sí debemos de proporcionarle los elementos para que lo logre. Y lo que más le importa al muchacho siempre es mejorar su aprovechamiento, que lo que están aprendiendo sea para toda la vida, que les genere un aprendizaje significativo y que se refleje en sus calificaciones. Entonces, yo aquí me gustaría preguntarles a los colegas que se encuentran en el chat, a ver si nos pueden compartir, ¿qué estrategias utilizan para motivar a sus estudiantes en las clases virtuales? Yo creo que es un reto para todos y estaría muy bien que compartamos nuestras experiencias. Yo les voy a compartir lo que hice con GeoGebra por mi área de trabajo. Esta investigación, sencillita, pero que es parte de una investigación más amplia, es de tipo mixta. La parte cualitativa es porque se basaba muchísimo en la percepción de los estudiantes. Estuve trabajando algunas encuestas de opinión, una muy particular que les compartiré al final, sobre cómo se sintieron. Y después la parte cuantitativa, en la que estuve monitoreando las evaluaciones, realizo evaluación formativa durante todo el curso, encuesta de opinión al final y, obviamente, y muy, muy importante, las calificaciones finales. El diseño es no experimental, pues porque yo no escojo a los alumnos, son los alumnos que tengo inscritos en el curso y es sobre quiénes estoy implementando estas estrategias. Entonces, la idea primordial de todo el curso y el objetivo, por consiguiente, de las estrategias es promover la construcción del conocimiento. Yo siempre les digo a mis alumnos, si no hacen, no aprenden. O sea, solo de verme y escucharme no van a aprender. Así es que ellos tienen que hacer. Yo les digo siempre, tienen que tropezarse y levantarse para aprender. Porque eso les va a permitir a desarrollar procesos cognitivos en los que ellos mismos van conociéndose a sí mismos, lo que llamamos metacognición. Ellos mismos van conociendo sus fortalezas, sus debilidades, saben qué deficiencias traen, pero solo hasta que ellos lo intentan. Esto, a la larga, deberá promover una autonomía en el aprendizaje. Y yo creo que si todos los docentes trabajáramos poquito a poquito en estos elementos, podríamos lograr profesionistas, que es a lo que me dedico en el nivel licenciatura, universitario, muy autónomos. De verdad, esas habilidades que los alumnos están necesitando en esta época, ahorita de pandemia, pero que así va a ser la vida profesional. La digitalidad llegó para quedarse. Entonces, de manera muy, muy general, les voy a presentar la secuencia didáctica que trabajé. Empezamos con una presentación teórica, donde, ese es mi trabajo, yo les expongo a los muchachos en qué consiste el método, características, sustento teórico-matemático, etcétera. Para esto, yo elaboro una presentación que explico durante la clase y sobre la que ellos pueden opinar. Es una de las grandes ventajas de Zoom. Y que posteriormente se quedará en la plataforma. De hecho, normalmente la tienen desde antes. Yo les pido que la descarguen para que puedan seguirme e ir tomando notas sobre ella. Entonces, está en la plataforma Moodle. Yo la utilizo durante la clase. Después hacemos la presentación práctica. Es decir, todo lo que es teoría lo llevamos a la práctica con ejercicios, problemas, proyectos. En esta parte ya empezamos con el trabajo colaborativo. Una vez que hemos entendido la naturaleza del método, lo implementamos en GeoGebra. Y digo lo implementamos porque yo como docente voy guiando la actividad del estudiante. Si estamos trabajando, vamos a decirlo en este ejemplo que estoy presentándoles aquí, del método de Newton-Raphson. Les digo, a ver, vamos generando una tabla, generamos los puntos, vamos a construir y lo vamos haciendo. Esto yo les puedo compartir que es muy atractivo para los muchachos. Es bien fácil que te detengan. Maestra, maestra, espérense cómo le hizo ahí. Se regresa, me enseña. Aquí los muchachos de verdad participan mucho porque están trabajando, están haciendo. Una vez que finalmente logramos hacer lo que pretendíamos, que no siempre es sencillo, entonces vamos con las preguntas detonantes. Empezo a preguntar qué pasa si cambiamos valores iniciales y si cambia la pendiente. Y si, y entonces vamos generando una reflexión. La ventaja que nos genera GeoGebra en este punto es que es muy, muy fácil cambiar los parámetros. Entonces, cámbiale y a ver qué pasa. Y a ver, no. Entonces vamos generando, de hecho, entre ellos mismos se empieza a generar una discusión. De, ah, yo pensé que pasaba esto. Ah, ahora entiendo para qué sirve. Ajá, cosas que a lo mejor en la primera presentación, exposición del método, no habían quedado claros. Cuando están experimentando sobre la implementación del método en GeoGebra, esos elementos van quedando claros. Una vez que hemos terminado con el aprendizaje, vamos a la parte de evaluación. Yo tengo dos actividades, una a las que le llamo autoaprendizaje. Ellos lo conocen como reforzamientos que están en la plataforma, en la plataforma Moodle. Y también, para terminar, hacemos un ejercicio de aplicación. Ese ellos se lo llevan, ¿sí? Y STEM va a ir formando parte de un portafolio que entregarán al final del curso, pero que vamos trabajando tema por tema. De estos elementos es que se componen las estrategias que estuve trabajando este semestre 2021-1, métodos numéricos 1, y que me permitió, o bueno, en el que probé por completo GeoGebra a lo largo del curso. ¿Por qué GeoGebra? Porque me permite implementar los conceptos matemáticos, ¿sí? Eso que yo les venía, les comentaba al principio, los muchachos muchas veces no entienden, saben sacar una derivada, pero no saben lo que representa. Saben sacar una raíz, pero no saben lo que representa. Esto, GeoGebra me lo permite muy bien, implementar los conceptos y me da la representación gráfica. No tienen ni idea lo valiosa que son las gráficas para el aprendizaje de las matemáticas. Un elemento también muy, muy importante es la manipulación de parámetros. Como yo les decía, GeoGebra tiene un elemento a los que se les llaman deslizadores, en donde yo puedo dejar un parámetro que deseo que los alumnos prueben. Y si no, directamente sobre la ecuación los podemos cambiar. Pero esto permite al alumno explorar, experimentar con los conceptos. Y si hemos implementado en GeoGebra un método, podemos cambiar el problema, la ecuación, el sistema de ecuaciones, el modelo, cuantas veces sea necesario y nos va a permitir ver cómo se comporta el concepto, cómo se refleja en una gráfica y puedo cambiar lo que necesiten, lo que propiciará la metacognición y el aprendizaje. Esto es muy, muy interesante porque aunque en clase virtual a veces puedes durar una hora, dos horas para no hacerlo muy largo, siempre intento que sea menos, aunque la duración formal de mi clase sea de dos horas. Dejar estos elementos ya construidos en GeoGebra permiten al estudiante, ya que se va a, o sea, ya no está conectado en clase, que se va a su aprendizaje asíncrono, él sigue experimentando. Y entonces empiezo a recibir mensajes por la plataforma. Maestra, fíjese que tuve este problemita, ¿cómo lo resolvemos? De hecho, tenemos chat para que ellos puedan ir intercambiando opiniones. Y todo esto lo permite muy bien Moodle en sesiones asíncronas. Y entonces yo aquí también lanzo esta pregunta a los colegas en el chat. ¿Cómo desarrollan las habilidades de autoaprendizaje en sus estudiantes? Yo tengo que decir que para mí es un súper reto. Yo no sé si nada más porque yo pienso que en las matemáticas, pues siempre estábamos acostumbrados a tener el pizarrón, y a dejar tareitas y a recibir la hoja con el ejercicio. Pero esto ha representado un reto ahora en la enseñanza virtual. Ahora, les voy a presentar algunos resultados. Esta es una de las preguntas que hice sobre los recursos de aprendizaje que trabajamos, porque teníamos también recursos de evaluación, pero en este caso quise concentrarme en los de aprendizaje. Entonces yo les pregunté a los estudiantes, 30 estudiantes como podrán verse aquí, ¿qué opinaban? ¿Sí eran muy útiles? ¿Servían solo como apoyo? No funcionan o de plano no sirven, ¿sí? Entonces, en la parte de las presentaciones, si se dan cuenta, todos creen que son útiles. Algunos lo consideran como apoyo. Me faltó mencionarles que cada una de las clases yo la grababa, cosa que también nos permite Zoom, y deja unos videos bastante útiles, ligeros, que también pongo en la plataforma. De hecho, los ponemos en Drive para no usar demasiado los recursos del servidor de la facultad. Entonces, algunos preferían los videos que están por acá, dice videos de la clase, pero la mayoría, yo no sé por qué, de verdad prefieren la presentación. También les dejaba notas sobre cada uno de los temas, lo que son documentos PDF, y la mayoría considera que, bueno, de los que opinaron, que sirven como apoyo. A algunos les gusta leer. Me gusta utilizar diferentes elementos porque sabemos que tenemos diferentes estilos de aprendizaje y hay que tratar de abordarlos todos. Ejercicios en algebra, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues está más o menos dividido el asunto. Los muchachos creen que son muy útiles y los demás que sirven como apoyo. Estos son los videos de la clase, igual, útiles y como apoyo. Y finalmente, los ejercicios que se llevan para que ellos trabajen solitos por su cuenta. Este dato es muy, muy significativo porque representa las necesidades que tenemos que trabajar, ¿no? Finalmente son oportunidades, pero refleja que a los muchachos todavía les cuesta mucho trabajar solos. Ajá. Estas cosas están acompañadas, todo lo que trabajamos, por ejemplo, en GeoGebra, para explicarlo. Pero cuando yo les mando el ejercicio a que ellos lo hagan solos, entonces ya les cuesta trabajo. De hecho, por aquí alguno ya dijo, yo no quiero nada, ¿no? O sea, alguien, si se dan cuenta por acá, los verdes casi no había, no son útiles. Y aquí hay alguien que dice, no, no son útiles. Y cuando les pedí opinión escrita, algunos decían que, pues, no, eso ya les cuesta mucho trabajo, hacer las cosas solitos. Pero ahora quiero llegar a la parte de presumirles. No hay mucho que presumir, pero pues yo estoy contenta con estos logros. Comparé los tres últimos semestres, ¿sí? El 19-1, todos recordarán, toda la vida era normal todavía. El año pasado, de repente nos dijeron, ¿saben qué? Estamos presencialmente, se van a la virtualidad. Y este es el que ya fue totalmente virtual. ¿Cómo separé las calificaciones? Esto ya son las calificaciones de los estudiantes. El NP, que es el verdecito, representa a los estudiantes que abandonan el curso. Históricamente, este curso casi siempre lo abandona una tercera parte del grupo. Como les mencionaban al principio en la presentación, llevo muchos años dando esta materia. El amarillo son los alumnos que acreditan y el azulito los que reprobaron. O sea, que sí fueron, pero no lograron los aprendizajes mínimos. Entonces, en el curso presencial pasó un poquito más de la mitad, pero un poquito más de la tercera parte, abandonó el curso y de los que asistieron, solo el 13% reprobó. Solo es porque se ve delgadito, no debería de reprobar nadie. Aunque tengo que decir que para este tipo de materias, de hecho, Métodos Númericos 1 en mi carrera ha sido considerada de alto índice de reprobación. Así es que este índice fue muy bajo. Ahora, en el semestre de transición, tenemos que 32% abandonó el curso, más o menos lo mismo, de hecho, un poquito menos. Pero sí hubo más reprobados de lo acostumbrado, ¿sí? Es decir, lo intentaron, pero no lograron adaptarse. En este periodo de transición, hace un año, acreditó el 43% de los alumnos. Ahora me voy al curso virtual del semestre pasado, completamente virtual, de principio a fin. Aprobó el 57%. Para mí esto es un súper logro. La verdad, esto a mí me parecía normal, triste, pero normal. Y para esta última experiencia, pasaron más, más incluso que cuando fue presencial. El trabajo que realicé sí fue mucho más que ese, que fue un 4% de aumento en el aprendizaje. Seguro mi trabajo fue mucho más que un 50, tal vez hasta el 100% se duplicó. Y fueron menos los alumnos que lo abandonaron. Esto es muy, muy significativo. A mí algunos alumnos incluso me llegaron a decir, maestra, ya no alcancé a hacer todas las entregas, porque un curso como este tiene muchas entregas. Pero estoy listo para el extraordinario. Digo, nada alentador para mí, pero ellos así se consuelan. Y solo reprobaron el 19%. También disminuyó con respecto al semestre anterior. ¿Cuáles serían mis conclusiones de este tipo de estrategias con GeoGebra? Bueno, motivan la participación y el interés durante la clase. Para mí eso es muy valioso. Como pueden darse cuenta en las grafiquitas, hubo mayor permanencia en el curso, vamos a decirlo, menos abandono. Se logró un mejor aprendizaje. Creo que aboné un poquito para el desarrollo de las habilidades de aprendizaje autónomo. Y mejoró el desempeño. Sí mejoraron las calificaciones finales. En promedio mejoró. Así es que no solo para mí como docente, yo creo que para los estudiantes, de quienes he recibido algunos comentarios muy favorables, es bueno. Sí, cuando un alumno le echa ganas y obtiene buenos resultados, pues es motivante para él. Y pues con esto termino mi presentación. Quedo atenta a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tenemos ya interacción en el grupo. María Martínez Lirola comenta, muchas gracias por la ponencia. En efecto, es necesario potenciar el aprendizaje autónomo. Y pregunta, ¿qué estrategias ha utilizado usted, gracias, para motivar al alumnado? ¿Cuáles son las estrategias que ha utilizado y que pueda compartir? Bueno, son muchas. La principal que les comentaba, pues es trabajar el método en GeoGebra, pero el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo es muy importante entre ellos, particularmente ahora que estamos en un distanciamiento social. Ellos ya no tienen esa interacción social que tanto aman de la universidad. Entonces, mandarlos a salitas. Ellos han dicho, al fin conozco a mi compañero, al fin puedo platicar con ellos. Entonces, eso funciona mucho. A veces, en broma les digo, los dejo solo para que puedan hablar de mí. Entonces, eso funciona mucho. Yo creo que la interacción, y bueno, el hacer, ¿sí? Siempre que nosotros tratemos de enseñar algo, el alumno tiene que hacerlo. Siempre, siempre llevarlo a la práctica. No importa lo que sea. Se aprende haciendo. No hay, no hay de otra. En ese sentido, valencia estrategia. María Guadalupe, muchas gracias. María Guadalupe comenta muy interesante estudio de la maestra Teresa. Felicidades. Los que damos áreas que involucran resolución de ejercicios matemáticos, es un reto lograr integrar el conocimiento para resolverlos, y sobre todo si es en línea. Le agradecen el entusiasmo que es, que es este, se contagia ese entusiasmo. Es algo muy bueno en estos tiempos. Muchísimas gracias. Daniela Abner Jiménez pregunta, además del diálogo y la comunicación en los foros que menciona, ¿hubo alguna otra actividad que implicara un trabajo colaborativo entre los estudiantes? Sí, los métodos numéricos, como mencioné al principio, es matemática computacional. Entonces, se tienen que programar, y un egresado en la licenciatura en matemáticas aplicadas y computación, siempre que se incorpora al campo laboral, empezará programando. Entonces, se tienen que programar esos métodos numéricos, y se hace en equipo. En este, en estos últimos semestres, ha sido un poquito difícil eso de la integración de los equipos, pero yo les comento a los muchachos, bueno, cuando sales al campo laboral, nadie te pregunta, ¿este te gusta para jefe, y este te gusta para compañero? No. Entonces, ustedes intégrense en equipo, y aprendan a lidiar, a comunicarse, a definir sus habilidades, porque eso cuenta mucho. Así es que sí, a lo largo del semestre, trabajan en equipo, desarrollando los programas de cada uno de los métodos. Gracias, Maribel Rodríguez comenta, desde una perspectiva personal, la enseñanza de las matemáticas, se enfrenta a un gran problema en el interés de este conocimiento, debido a la abstracción con la que se enseña, es decir, únicamente se nos enseña a seguir pasos para llegar a un resultado, pero son pocos los que explican el por qué o para qué de esos pasos a seguir aplicándolos en la vida cotidiana, haciendo un aprendizaje donde se involucre la mayor parte de nuestros sentidos, para apropiarnos del conocimiento de forma significativa. Y bueno, la interacción continúa, hay bastantes buenos comentarios sobre la forma en que hay alguien que comenta que la vio también el año pasado y que siempre es un gusto ver el entusiasmo y el compromiso con el cual aborda este tipo de tema, bueno, la docencia y la manera en que lo comparte. No sé si quiere agregar algo como a modo de cierre. Bueno, primero agradecer los comentarios tan favorables y después, bueno, estos espacios son para compartir, ¿no? Y aprendemos todos de todos. Justamente hace rato en otra de las ponencias intercambiábamos la opinión de que es impresionante lo que un docente tiene que aprender siempre. O sea, no solamente ahora en la virtualidad, o sea, siempre un docente va contra reloj aprendiendo de todo, especialmente porque nosotros nos vamos haciendo viejos, por decirlo de alguna forma, y los estudiantes siempre están jóvenes, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir aprendiendo cómo se comunican, cómo aprenden, pero ahora agrégale a eso toda la tecnología que tenemos que usar. Entonces, espacios como este nos permiten justamente decir, bueno, a tal profesor dice que le funcionó muy bien Classroom, yo lo voy a probar. Tal profesor dice, y siempre estos espacios nos sirven como para darnos ideas y poder continuar en esta labor. Y bueno, también para no sentirte solo, porque una colega comentaba, es que cuando esto empezó, yo me sentí deprimida, yo casi aviento la toalla porque no sabía qué hacer. Y cuando sabes que no eres la única, que te estás tropezando igual que todo el mundo, y que estás diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo creo que es lo más importante, muy, muy importante en estos espacios. Qué interesante es. A mí me surge una pregunta ahorita que la escuchaba hablar, es, como docente, con tantos años de experiencia, sí se puede percibir una diferencia, ¿no?, en las generaciones, en la forma de aprendizaje, en la forma en que interactúan, con respecto al aprendizaje de las matemáticas. Hablando de los últimos cinco años, no como para un cambio entre cuando no se utilizaba o no había tanta tecnología para la didáctica o para estas estrategias de enseñanza o aprendizaje. ¿En los últimos cinco años usted ha observado o podría decirnos si es que la tecnología ha contribuido a una mejor enseñanza o aprendizaje de las matemáticas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente, de hecho, un colega también, un profesor decía, si a mí me lo hubieran enseñado así no me habría costado tanto trabajo. Porque a veces, antes, en verdad, solo teníamos que imaginarlo, cuando yo era estudiante para decir algo, me conformaba con lo que el profesor podía graficar en el pizarrón. Y ahora podemos hacerles visual a los muchachos, particularmente estas últimas generaciones que son muy visuales, todos son gráficas, todos son animaciones, todos son interacciones. Entonces, sí, definitivamente. Yo agregaría que es lamentable que el sistema educativo sí ha ido decayendo y eso también se nota últimamente. Entonces, cuando nos llega un alumno a la licenciatura, uno esperaría que traiga ciertas competencias que no siempre tiene. Y entonces, pues, órale, aviéntale todas las estrategias que se te ocurran porque tienes que ponerlo a nivel. O sea, no podemos darnos el lujo de que llegaste bajo, pues sales bajo. No, o sea, no podemos darnos ese lujo. Entonces, sí, la tecnología nos ayuda muchísimo, pero implica mucho trabajo. O sea, eso es impresionante el trabajo que implica. Pero sí ayuda mucho, de verdad, a que los muchachos, justamente cuando decían ese concepto de abstracción, cuando tú puedes, cuando te dicen, esto es un vector y ves 2, 3, 8, pero luego ves una línea recta en el espacio, entonces, ah, con razón. O cuando le dices, ah, y es que va girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. O el alumno a veces, bueno, ya ni se usan los relojes de manecilla, ¿no? Entonces, ya cuando lo ve, es diferente, sí aprenden diferente. Qué interesante, pues para que lo consideren, entonces, no solamente a nivel institucional, sino a nivel personal, en el rol docente, este compromiso de capacitarse, de conocer, de investigar las nuevas tecnologías. Entonces, agradecemos muchísimo su presencia, su tema, su ponencia, algo que quiera agregar como cierre, estamos ya sobre tiempo. No, no, solo agradecer y pues muchas gracias por el espacio y gracias por todos los comentarios. Estamos en esto. Muchísimas gracias.